Bueno, esto tiene muchas horas de bueno. La verdad, es un gusto presentar aquí y por suerte es un tributo a uno de los más grandes. Si no, el más grande. Y porque, lógicamente, va a estar siempre en el corazón de todos nosotros. Vamos a darle un fuerte aplauso a esta gente que hace un tributo muy digno y verdaderamente viene haciendo este trabajo desde hace mucho tiempo. Es Menester, ¿no? Es Menester. Es Menester en esta tarde. Así que bueno, que sea rock con 3-M-C. Hola, hola, hola. La mujer que ama, solo comprendo por qué. Va a pasar a buscar y ella sin mirar sube a cualquier Mercedes Benz sube amigo sube amigo sube olvídalo Mercedes Benz Vámonos bailar El hombre cuando va bien No sé ni lo que hace jamás No sólo mira quién se cree que está bien Lo hace sin saber por qué sube a mi bar Sube a mi bar Con un amigo tuve, olvida lo que quieres ver ¡Va a bailar! Desde mi punto de vista, que ni lo que haces amante Ya no mira a quien, se cree que está bien Lo hace sin saber por qué, sube a mi bando 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 Muy buenas tardes a todos, nosotros somos 3MC Blues Tributo al más grande, al carpo, sí señores Porque todos somos hombres suburbanos